buenos buenos a todos en este vídeo le vengo a explicar la nueva heroína que ha salido acá se llama Atenea ya me tocó el tengo level 180 me parece muy buena su habilidad porque realmente te va a servir para lo que son este boleadas y calabozos más que todo entonces vamos a verlo y lo tengo acá no lo tengo en el altar porque no está evolucionado pero si lo uso con un poco de frecuencia me tocó con este revivir 5 de 8 le puede ser habilidad al guardia celestial la mascota vamos a probar la en vamos a ir a probar en calabozos para que vean que es muy bueno muy útil vamos a comenzar por el experto vamos a buscar vamos a probar la sola para ver que hace vamos a ponerla un poco lejos para que pueda activar vamos a ponerla un poco lejos para que vean que es muy rápido y que es bastante daño vamos a revivirla y vamos a probarla con otro héroe junto a calabaza y cubrirla vamos a ver la diferencia que es este ataque con calabaza y cubrirla y vamos a ver la diferencia que es este ataque con calabaza y cúpidos totalmente diferente a diferencia bismal vamos a ver el experto y la ponemos aquí la ponemos aquí y atacar vamos a ponerla por aquí pero vamos a ponerla por aquí primeramente vamos a poner la protección y conseguidas van a ver la dimensión y el ataque que tiene es muy 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 buena la velocidad con la que ataca, es muy buena, ahora vamos a probarla en calos o menos rango, vamos a probarla sola podríamos probarla en este acá vamos a probarla en este que es un poco complicado cuando recién salió castillo furioso y probarla aquí, un poco más le ponemos este y este y vamos a probarla vamos a probarla la facilidad con la que lo pasa es muy muy buena vamos a probarla acá en robando recursos, necesitamos una base adecuada para poder hacerlo y se van a dar cuenta que si logran ubicarlo en una posición que sea un poco lejano no realmente es no puedo acceder, no puedo acceder, no puedo acceder si no lo maten si no me gato y se pade Cualquier cosa, cualquier comentario, no olviden escribir, lo estaré atento para responderles. Eso sería todo, gracias.